Dice Pastor Alduzin, escucho acerca del avivamiento de la iglesia antes de la venida de Cristo, dice, o el rapto. ¿Dónde está señalado esto en la Biblia, si es que se puede determinar como un avivamiento previo a la venida? Sí, hace algunos años se comenzó a enseñar y a predicar que Argentina para Cristo, y México para Cristo, y Guatemala para Cristo, etcétera, etcétera. De una forma muy liviana, muy ligera, sin que tuviera ninguna base bíblica para que pudiéramos decir eso. La Biblia, no encontramos en la Biblia ningún avivamiento antes del rapto de la iglesia o antes de la tribulación. Siempre va a haber en todas las naciones remanentes, un remanente en México de cristianos fieles, consagrados, dedicados, realmente santos delante de Dios. Pero eso de que un avivamiento, que una nación sea para Cristo, o de que se vaya a evangelizar completamente el mundo, ¿verdad? No, dice, será predicado el evangelio como testimonio para las naciones, pero nunca se habla que el mundo entero se va a convertir. Todo lo contrario, dice el apóstol Pablo. El Espíritu dice claramente que vendrá la apostasía. Primero de Timoteo 4.1, segundo de Timoteo capítulo 3, capítulo 4. Porque vendrán tiempos, ¿verdad?, en los que los hombres serán amadores de sí mismos, intemperantes, bla, bla, bla. Segunda de Pedro capítulo 2. Porque vendrán tiempos de falsos apóstoles, falsos profetas, que harán mercadería de ustedes, etcétera, etcétera. Todo esto nos habla de la apostasía. Segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. O sea, el día del Señor es el tiempo de la tribulación. Entonces, no hay tal cosa como que va a haber un allivamiento. El próximo allivamiento lo encontramos hasta Apocalipsis capítulo 7. Durante la tribulación va a ser un allivamiento mundial, global, provocado por los 144.000 judíos, donde habrá miles de personas de cada nación y de cada pueblo y de cada lengua que se van a convertir y los vemos en Apocalipsis 7, en el cielo. Así que hablar de un allivamiento o de un mejoramiento y que las cosas van a mejorar, no lo encontramos en la Biblia, ni siquiera en la Biblia del Mormón. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la Palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que suscríbete.